Bueno, decía el otro día que el hecho de estar pensionado me permite unos ratos de ocio para pensar, para, bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, unos ratos de ocio me permitieron traer, extraer mejor de la memoria, datos que tengo guardados desde hace mucho tiempo y que hoy lo traigo como un retrato de una especie de personaje. Bueno, voy a utilizar unas palabras de Micuñis Esperanza, que me lo estimo mucho, y ella se refiere a este tipo de personas con el nombre de colchón de confort, yo lo he llamado acá a la clase, si todo eso no, pero el mejor apelativo que se les puede poner es el de colchón de colchón. ¿Cómo es este tipo de persona? Este tipo de persona no se ama sino a sí mismo, no a nadie más, ah, bueno, sí, no, estoy diciendo mentiras, también a sus hijos o hijas, bueno, hablando en lenguaje de médica, a sus hijos, y de resto a nadie más, por ejemplo, para poner casos, para que el retrato sea más efectivo, si uno de los hermanos se enferma, no se toma el trabajo de mirar a ver qué hay que hacer, cómo se le colabora, si hay que hospitalizarlo, y si los demás hermanos o alguno de los demás hermanos le colaboró y lo hospitalizó, ni siquiera se digna ir a hospitalizarlo, esa es una característica, si es la mamá, igual, inclusive puede pasar los meses, los años, y no ocurrirse, ni colaborar con lo más mínimo, quizás por allá, de repente, que en varios años, seguramente se le ocurre, se le ocurre o calma remordimientos, no sé, hacer una visita, la hace, trae algún presente, eso le calma remordimientos, y toda la disculpa que da, es que sufre de problemas mentales gravísimos, como son el estrés, el sufrir de unas profundas depresiones, que le impiden apersonarse de sus hermanos, de sus padres, de sus más allegados, y así, esta persona, o estas personas, generalmente las acompañan a otras características, por ejemplo, no sé por qué, pero coincide en un gran número de casos, suelen ser arribistas, suelen ser muy arribistas, le voy a poner ejemplos, solamente, buscan amistades, donde creen que pueden sacar alguna cadáver, por ejemplo, si cree que el día de mañana, el hacerse amigo de esta persona, le puede ser útil para conseguir un puesto para sí mismo, o para alguno de los hijos, esa amistad se cultiva, los demás no, los demás van saliendo, está siempre presente en las reuniones de profesionales que considera que podrían ser los mejores esposos para sus personas. A su juicio, las profesiones más prestantes, las organizan, pero curiosamente, la naturaleza a veces les juega unas bromas, unas pasadas, por ejemplo, resulta que la mamá al mejor estilo de novela mexicana o venezolana, pretende que su hija se case con el arquitecto Salvatierra, dueño de una inmensa navidad, y es el tipo más chirriado y bien plantado de toda la novela, pues no, resulta que la muchacha, la profesional, porque suelen, eso sí, hay que reconocerles, suelen salir adelante de sus hijos y los actan profesionales, no le interesa ese tipo de cónyuges, ya no le interesa tener de marido un zángano profesional, le interesa a alguien que la quiera y que se quieran, pues nada raro que le resulte con que es novia y además se va a casar o se va a ir a vivir con un estudiante de música o de ellas artes, algo que en general muchos padres de familia no gustan, no solamente porque lo ven que no es muy lucrativo, sino por la pinta, por ejemplo no les gusta que su futuro yerno, esté adornándose con una mochila guayu, llena de un resto de flautas, pero generalmente es eso. Ahora, cuando llega el momento de los entierros, ya fallecen las personas que nunca piso auxiliar, se aparecen al velor, eso sí, se aparecen, echillan un rato con marranos encostelados y hacen aboliciones de mi madrecita santa, linda y adorada, ay, o mi hermano fulano, o mi fulano, ta ta ta, ya, para todo, es más, ofrecen sus servicios incondicionales, pero uno, yo personalmente nunca los acepto porque uno no sabe si están calmando remordimientos, si realmente lo están haciendo con honestidad o simplemente están haciendo un ofrecimiento hipócrita que no piensan cumplir, ya si lo pensaron cumplir, no me interesa. Este tipo de persona es bastante simpático y es más común de lo que uno piensa, yo pensé que solamente yo conocía a unos pocos, no, 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 hay más de los que se piensa. Le puedo garantizar que sí.